Bueno Chicos estamos hoy reunidos En la boda de Lili Y Jacob Lili Con el coso que esta al lado del uno Tiene que estar en rojo el micrófono Vienen a contraer matrimonio voluntariamente Al lado del uno hay como una barrita Un circulito A ver si digo Me pongo la boda Ahí perfecto No irles voluntariamente Diciendo que Yo me opongo Decimos que Pero ahí se me escucha bien Decile que bola Me opongo la boda Que bonito Silencio Silencio Prometen amarse, respetarse Y quererse Durante toda la vida Lili Lili Te lo digo de otra forma 10 4 10 4 Como que 10 4 Que cutre Si Quiere pasar la placa de la novia Muy bien chicos Bueno chicos Ahora Para empezar Para seguir con los votos Alguien Que se oponga a esta boda Que cae ahora Yo me opongo No que hable ahora No que hable ahora Yo me opongo la puta boda esa El puto Yo no tenía que salir Jcom se casa conmigo Venga a ver di por qué Amo a Vanessa Agente pochar del pelo rosa Y yo no he Vano a esa Como que no iba a esa ¿Qué dices payaso? Policia Lléveselo Sacalo de aquí Retro Policia ¿Dónde esta Vanesa? Venga Amigo, algo que decir? Algo que decir a la prensa? Como? Samu estoy llorando. Digo que amo a Vanessa, eh? No silenciarán a la prensa. Samu estoy llorando matando a la prensa. Oficial, amo a Vanessa, eh? Ay no, no, ay dios. Estoy llorando. Ay dios. Esa es, es aquella, la del pelo azul. Samu me hiciste llorar. Ay dios. Amo a Vanessa, policía. Amo a Vanessa. Amo a Vanessa, eh? Amo a Vanessa, eh? Escuchame, porque esta hablando la chica y hay voz de hombre? Te veo. A la derecha aquí. Me estas viendo? Amo a Vanessa. Amo a Vanessa. Amo a Vanessa. Tu me estas viendo? Amo a Vanessa. Alguien que tenga mas palabras. Me opongo a la boda. Le cedo al micro. Se me escucho, se me escucho. Te juro que se te escucho, boludo. Yo me opongo. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? ¿Quién se opone pegarle un tiro ahí en la cabeza? Por ti. Te voy a dejar mas lejos hasta donde no se te escucha. Amo a de donde tienes una buena vista y no se te escucha. Oh, Vanessa. Eh, vale, ya se de donde. Mira desde aquí queda. Uy. Que buena vista. Joder. No escucho ni mierda. No escucho la boda ahí. Pero no estas en... Y ahora donde estas? Estoy, estoy, estoy en la de ustedes. Como que atrás de ustedes? Mira, mira, mira. No, que haces ahí? No se escucha nada. Me puso el puto. El policía ahí. Me puso el policía ahí de que donde no molestes. Me puso el policía ahí de que donde no molestes. Voy a ponerle F en el chat. F por Vanessa. Por Vanessa lo que me reí la puta madre. F por Vanessa. Por Vanessa lo que me reí la puta madre. F por Vanessa. La verga. Que haces, loco? A ver, puedo hacer una animación o algo? Estoy disimulando con la cámara porque me está viendo uno de los policías. Mira, mira, mira donde estoy. Tengo el menú de esposar. Tengo el menú de esposar. Hola, buenos días. Soy Manoli, que te puedo ayudar. Comarme el pino, manalo. Sacarlo de aquí. Hablar Margus. Sigamos, sigamos. El beso, el beso. Dijo, soy Manolito, que puedo ayudar. Comarme el pino, manalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Margus, habla. Que hable Margus. Tío, te pago un tiro. Margus. Habla. Yo quiero que llegue el momento de beso. Es que las esposas. Habla Margus. A mi nadie me va a mandar callar. Eh, aquí vamos a tener compasión por el cura, vale? Exacto, guapo. Pero que hable Margus, hombre. Y por mi, por mi también. Que Margus no dirá nada. Como que fuera zapatilla, Gash, ¿no? Busco novia, eh. Espero que tus zapatillas estén limpias. Fuera. ¿Quién la traió otra? Venga, venga, ya está. Eh, damos, damos. Seguimos, callar. Seguimos. ¿Cómo saco la cámara? ¿Cómo pone otro jefe? Aquí le pregunto. ¡Dame, primo! Barra e camera. Barra e camera. Quiero recibir a Jacob como esposo y le promete serle fiel en la prosperidad. En la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarlo y respetarlo para toda la vida. Pero si quiero. Jacob, quieres recibir a Lily como esposa. Es trabuco, creo. La novia. Si promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarla y quererla y respetarla durante toda la vida. Maricón. Si quiero. Mío Pongo. ¿Qué puto? Eso casi. Si quiero. Mío Pongo. Jacob, le puedes dar una respuesta a la novia. ¡Fuegue! Amo a bonita. ¡Mío Pongo! Amo a bonita. 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 kopred. Que seguro. Se me ha muerto el niño. Ah. Que se me muere. Un momento que habla. Silencio. Callaros de cava. ¿Cómo que chupa cámara? A ver señores me complacen decir, que lo tengo así. Incluso tu madre. Álvarez, no devuelvas. Dale, dale al champán, dale al champán. salvaje que quiere este pan salvaje dale dale tranquiliza al de verde mami el de verde esta tranquiliza al de verde no a mi pero si yo me defendi por alcohol bueno vamos lo importante no slipper que follon de gente tío vamos lo importante a fumar un porrete ay que bonito me pico en el ramo donde esta el coche vino un mecanico a confiscar los autos no tengo mi auto pues efe señores quiten por favor que no ah bueno sube esa pena llévame puto llévame puto llévame puto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Escuchame, yo no voy a vivir una maldita boda nunca en mi vida, eh Samu, sos lo mejor que existe, boludo Mira, tú eres una mierda, eh Me dijiste que me ibas a pagar por hacer la mierda esa Y no me pagaste ni mierda No, no, que me haces reír, boludo Samu, subí ¿A dónde me voy a subir si no hay espacio? Subite, si hay, subí Venga, sube ¿Qué? Venga Ahí está, todos de panes ¿Dónde vamos, señores? Ve pagándome, eh ¿Dónde dicen los novios de iglesia? Yo me opuse, fue por tu culpa, eh Ve pagándome Cállese, cállese, señor Yo diría que se podría ir al Bahamas a hacer una fiesta, eh ¿Cómo? Yo digo que ir a un piso a una playa Yo igual, eh Me gustó, eh, me gustó Y la luna de miel, vamos a ir todos también Jajaja Ah, estaría bien Sería épico, eh Una orgía gigante La orgía gigante Jajaja Jajaja Eh, 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 la concha de tu hermano, calmate Yo me voy en el helicóptero Venga Me subo con todos, a la verga Quita, tú, payaso el del loco El del sombrero, tío Tú, 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 tú Que se ha montado el del sombrero, tío, hostia Queda ¿Qué? ¿No soy parte? Quita, coño, que esto es para los novios Bájame Bájate Venga, aquí también En la web, Bájame Adi, luego tu sorpresa Me subí en el helicóptero Jajaja A que le sigue a mí o a ella A ti Eh, soy presidente, quiero el helicóptero Yo me subí igualmente, me dijeron Bájate, que tú no eres de aquí Si yo soy el padrín Es que Pero parado Si, Carleones, soy el padrino Eh ¿Para dónde querás o van? No sé, pero yo lo sigo ¿Cómo lo vas a subir? Menuda boda de mierda Yo quería subirme en un helicóptero Bueno, yo me subí, ¿dónde estás? Por lo menos me subí en el helicóptero, eh Era feo el helicóptero, oye, tranquila, tranquila ¿Qué pasa? Se está desquitando conmigo No se más ni moncina No se más ni moncina No se más ni moncina Hay una campana ahí, vos querés más luces Si es que soy así, eh Soy quisquilloso Si, soy rompebola Si, tú igual es, eh Pero, estábamos aquí Estábamos aquí Estábamos aquí Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Pero entonces, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada, Pablo Fuimos para allá Fuimos para allá No es para volver al mismo sitio, eh Era pa' ver, era pa' ver la otra Ojo con eso Ingeniero, ingeniero, seguro Era pa' ver la fuma Lógica Nada Lógica aplastante Era pa' ver la fuma Ah, bueno Vaya paseo, para eso me hacen que deje de beber Madre mía Bueno, ahí está Ahí te libraste Ahí te libraste No sé que tengo ahí mi ramo, eh Sí Ole